Cuando las lluvias llegaron al norte de Venezuela en diciembre de 1999, no pararon. Las montañas a lo largo de la costa comenzaron a temblar, produciendo numerosas avalanchas de agua y lodo que arrastraron todo y a todos los que se encontraban a su paso. La gente saltaba de techo en techo para escapar del creciente río de agua y barro. Muchos desaparecieron en un instante. Otros fueron enterrados bajo tres pisos de lodo y escondo. En el transcurso de la noche, miles de personas desaparecieron, mientras padres buscaban a sus hijos e hijos buscaban a sus padres. Una vez que terminaron los deslaves, comenzó la horrible tarea de limpieza. El desastre dejó miles de damnificados sin pertenencias ni lugar donde vivir y se convirtió en el peor desastre natural sufrido en Sudamérica en el siglo XX. La memoria atormenta a todo aquel que sobrevivió el día en que la montaña avanzó hacia el mar. en el transcurso de la noche. En el transcurso de la noche, se convirtió en el peor desastre natural sufrido en Sudamérica. de Venezuela le ofrece una gran variedad de climas. Es a la vez tropical y templada. El mar Caribe y las montañas dominan el norte, mientras que los llanos y el Amazonas prevalecen en el sur. Sin embargo, casi todos viven en el norte. De los 24 millones de venezolanos, el 85% de la población vive en las zonas urbanas del norte del país. En lugares como La Guaira, el puerto marítimo más importante en el estado Vargas, y en la ciudad capital, Caracas. El Cerro El Ávila, con una altura de más de 3.000 metros, separa a Caracas de otros estados del norte, como el estado Vargas. Y aunque la mayoría de la población vive en estas zonas urbanas del norte, los venezolanos nunca están lejos de la naturaleza. Aún desde el centro de Caracas, se llega en poco tiempo al Parque Nacional El Ávila, y de allí, atravesando las montañas, es un rápido paseo a las playas de la costa caribeña. Precisamente, esta característica geográfica, donde las montañas se lanzan casi directamente al mar, convierte al norte de Venezuela en un peligroso lugar. Usualmente, durante la temporada de lluvias en el norte de Venezuela, se originan derrumbes, y la única manera de sobrevivir, es escapando. Cuando los deslaves se concentran en un valle, su fuerza arrolladora destruye todo lo que encuentran a su paso. Los deslaves pertenecen a nuestra dinámica geológica, un elemento natural que, como parte del ciclo del agua, ha sucedido en los pasados 3 billones de años. El agua siempre está en movimiento. Pasando por mares y lagos, entra a la atmósfera, vuelve a la Tierra, donde a través y por debajo de ella, vuelve de nuevo al océano. Este gran ciclo hidrológico puede originar grietas en un área un año, y una inundación al siguiente. También significa que las poblaciones cercanas a ríos, lagos u océanos, eventualmente vivirán una inundación. Quizá no mañana, ni siquiera en los próximos 100 años, pero sí algún día. Independientemente del peligro, nadie vive muy lejos del agua, y cuando el agua se desborda, casi siempre origina una catástrofe. Un galón de agua pesa casi 5 kilos. Una tina de baño llena tres cuartos de tonelada. Agrega la gravedad a la ecuación, y la fuerza es imparable. Y el agua, al correr ladera abajo, arrastra tierra y escombros a su paso, hasta llegar a una planicie o al océano. Es cuando hay gente en su camino, que este fenómeno natural se convierte en una tragedia humana. En 1991, un volcán activo en las Islas Filipinas causó deslaves masivos e inundaciones. Una avalancha de nieve en Irán, en enero de 1998, mató por lo menos 80 personas. Automóviles y autobuses fueron empujados al tráfico de una congestionada vía. La gente que vive a lo largo de las costas en todo el mundo, desafía la gravedad cada día. Aquí, al norte de California, los propietarios de viviendas a lo largo del Pacífico perdieron esta batalla. Uno de los lugares más vulnerables del planeta, en cuanto a deslaves, queda a lo largo de la costa caribeña de Venezuela. Y es esta vulnerabilidad la que preocupa Alicia Moró, secretaria general del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Sabemos bien que no podemos escaparnos del planeta Tierra, porque debemos vivir acá y cada uno en su país y cada uno en su área. Lo que nos queda y lo que debemos hacer es regresar a estudiar, a tratar de conocer y de cumplir con las leyes de la naturaleza. En 1994, el Instituto Geográfico creó esta animación computarizada de la región, para ayudarles a entender los riesgos asociados a vivir aquí. Como la animación muestra, todos los ingredientes necesarios para un deslave están aquí. Las abruptas inclinaciones del Cerro El Ávila, su proximidad al mar y el clima. En el norte de Venezuela ocurren aproximadamente 50 tormentas por año, y aunque Venezuela tiene básicamente dos estaciones, lluvia y sequía, rara vez se seca la parte norte del Cerro El Ávila. La humedad que viene de los sistemas que se forman en el Caribe, pocas veces pasa más allá de la montaña. Además de todos estos ingredientes, la mayoría de la gente que vive aquí, vive en lo que los geólogos llaman abanicos aluviales. Estos abanicos o conos de tierra, se han formado a lo largo de millones de años, de sedimentos arrastrados desde las montañas. Los Ángeles en California, Nápoles en Italia y el Estado Vargas en Venezuela, todas alojan a grandes poblaciones en abanicos aluviales. Pero no siempre fue así. Mapas de 1912, estudiados por científicos como la doctora Virginia Jiménez, del Instituto Geográfico Bolívar, muestran cómo y dónde la gente vivía en Vargas. Entonces vivían sobre las laderas de las montañas y cultivaban café. Y quienes cultivaban caña de azúcar en los abanicos aluviales, nunca se arriesgaron a vivir allí. Pero desde entonces, la población de la región se ha multiplicado. Y debido a que la mayor parte de la costa en el Estado Vargas son laderas cercanas al mar, los únicos lugares planos para edificar son estos abanicos aluviales. El aeropuerto internacional más grande de Venezuela, así como el puerto marítimo más importante, están ubicados aquí. Al igual que casas, apartamentos, hoteles, condominios y también los llamados ranchos. Irregulares viviendas fabricadas usualmente con materiales de desecho. 2 de diciembre, 1999. La lluvia comenzó a lo largo de la costa caribeña de Venezuela. Aún cuando la temporada de lluvia oficialmente había finalizado, en noviembre, las lluvias continuaban en diciembre. El padre Reynaldo Herrera, un sacerdote de una pequeña comunidad en este Estado, recuerda cómo alguna gente empezó a sentirse insegura por el clima. Bueno, antes del 15 de diciembre hubo mucha lluvia, hubo mucha lluvia, el tiempo había cambiado muchísimo, no era un tiempo, normalmente en diciembre no llueve tanto, ni llueve tanto ni llueve tan seguido. Fueron días que llovió muchísimo durante varios días. La cantidad de lluvia también sorprendió al fotógrafo Víctor Hernández, que en diciembre de 1999 trabajaba en la historia fotográfica de la área de La Guaira. Llovía, llovía, llovía. La gente hablaba de la lluvia, que era algo nunca visto, que, o sea, los bajaban los ríos, o sea, era como, por las calles eran como ríos que bajaban, traían cosas y, y bueno, todo el mundo estaba muy asombrado por tanta lluvia, no, 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 era algo, no se había visto antes, eso. La lluvia no era nada nuevo para los pobladores del este del Caribe en 1999. Algunas áreas ya reportaban cinco o seis veces más lluvia que el promedio de años anteriores. El culpable, la interacción de un frente frío con la humedad de los vientos del suroeste que venían del Pacífico. Este aire saturado, al intentar pasar sobre las montañas, soltaba toda su humedad en las colinas y sus habitantes. 13 de diciembre, el aeropuerto, en la costa del estado Vargas, reportó cinco veces más lluvia que el promedio para las primeras dos semanas de diciembre. La persistente lluvia comenzó a tomar ventaja cuando muchas calles y caminos empezaban a aparecer arroyos y ríos. Y mientras los medios comenzaban a reportar los efectos de las lluvias, el panorama político dominaba las noticias. El presidente Hugo Chávez quería una nueva constitución para Venezuela y realizaba una fuerte campaña política para su aprobación. Los votantes decidirían en dos días más, el 15 de diciembre. Y ratificamos, por favor. 14 de diciembre, las lluvias continuaban en Vargas y otros estados del norte de Venezuela. Tanto que las autoridades del estado Vargas comenzaban a hablar de decretar un estado de emergencia. Estaban perdiendo la batalla contra la corriente de agua que bajaba de las montañas. Johnny Picarela trabaja como reportero para la cadena de televisión venezolana, Logovisión. Y era mucha lluvia, pero el 15 de diciembre había unas elecciones para un referéndum, para ver si se aprobaba el referéndum o no. Y pareciera que las autoridades estaban más pendientes de la situación política del país. Y estaba lloviendo mucho. Los bomberos, el día 14 de diciembre, los bomberos de aquí del estado Vargas, avisaron de una situación de emergencia. Que declaraban una emergencia en el estado Vargas. Pero el gobierno nacional no hizo caso omiso por la misma situación de la política. 15 de diciembre. Día de elecciones en Venezuela. Pero en Vargas, así como en otros estados de la costa, la gente comenzó su día con la más intensa lluvia de la temporada. Mi hermano que sufrió la inundación en los corales, él decía que él ponía su mano así en medio de la intensidad y era difícil verla muchas veces, ¿no? Porque era muy fuerte. Y una persona estaba en esta acera y ya no veía quien estaba del otro lado de la acera, ¿no? Recuerdo que en la mañanita muy temprano, antes de que saliera el sol, tocaron la puerta muy duro los vecinos, nuestros vecinos. Yo vivía con mi esposa y mi hijo en Tanaguarena. Aunque Víctor Hernández, su familia y vecinos no lo sabían en ese momento, la lluvia, intensa y constante, estaba iniciando cientos de deslaves. Y mientras estábamos resolviendo eso de la salida, oíamos, por ejemplo, que la gente gritaba, ¡uh! Gritaba muchísimo. Era un grito colectivo y entonces tratábamos de ver qué pasaba y era pues que en ese momento estaba cayendo su parte del cerro, estaba cayendo sobre la gente, sobre una casa, ¿no? Y mientras la gravedad empujaba estos deslaves por las laderas de la montaña, aumentaron de tamaño al arrastrar cualquier cosa a su paso. Barro, rocas y escombros, automóviles, casas, incapaces de escapar de la poderosa e increíble fuerza de la corriente. Mientras hacíamos eso, oíamos que gritaban, se oía otro grito colectivo en otro lado, por ejemplo, en otro momento, y era que se estaba cayendo parte del cerro en otro lado y entonces, bueno, decidimos salir lo más rápido posible de ahí porque ya era como muy fuerte, ¿no? Las inundaciones y los deslaves interrumpieron las comunicaciones con Caracas y las autoridades para emergencias. Vargas necesitaba ayuda, pero en las primeras horas del 15 de diciembre nadie en Caracas lo sabía. La gente también estaba un poco extrañada de que en el estado no hubiese dado una especie de alarma general o de precaución. Se atendía a la gente, se atendía a los damnificados, pero no hubo un estado de emergencia, un estado de alerta, ¿no? Sin embargo, los mayores de Vargas no necesitaban la medida de lluvia para saber el peligro que ocurrían. Recuerdo que la gente mayor decía, el río se está saliendo, algo está ocurriendo en el río, y esto se parece mucho a lo que ocurrió en el 51, la gente mayor. En 1951, inundaciones masivas devastaron esta misma área. Los sobrevivientes perdieron sus casas, vecinos y familia. 48 años más tarde, la gente trataba de escapar de las crecientes inundaciones, caminando o en vehículos. Al caer la noche de aquel miércoles en diciembre, también cayó una cantidad de lluvias sin precedentes. Pienso que fue minutos antes, apenas, cuando se empieza a sentir un ruido, un ruido, o sea, se sentía un temblor en el piso. El temblor que el padre sintió era el comienzo de lo que los geólogos denominan corrientes de despojos. Deslizamientos de tierra, con la consistencia de concreto mojado, que bajando por las laderas del Ávila, podían alcanzar velocidades hasta de 60 kilómetros por hora. La única opción era escapar. Pero una sola carretera es la que lleva a decenas de miles de personas fuera del área. Bueno, yo me encontraba en mi casa. Mi mamá me había mandado a llamar porque estaba preocupada, no sabía dónde estaba yo. Y cuando yo estaba en mi casa, me estaba preparando una comida, ya me estaba cambiando, estaba mojado, porque estaba atendiendo a los benificados. Y ese fue el momento en el cual nosotros escuchamos un ruido enserdecedor. Tratamos de salir hasta la puerta. Ahí, como pudimos, abrimos la puerta, pero ya cuando estábamos en la calle, cuando estábamos en medio de la calle, ya el agua nos llegaba casi a la cintura. Yo tenía a mi mamá en la mano derecha y a mi hermana en la mano izquierda. Traté todo lo posible de abrazarlas a mí, pero la fuerza del río me las arrebató. El padre Herrera estaba ahora a la merced de la corriente. Mientras lo arrastraba hacia el mar, perdía la conciencia por momentos y rezaba. Yo iba pidiéndole perdón a Dios y dándole gracias por la vida. Y recuerdo que mientras yo iba, yo le decía a Dios, bueno, Dios mío, que hágase tu voluntad lo que tú quieras. Incluso llegó un momento en que tuve dudas si estaba vivo o estaba muerto, sobre todo en los primeros minutos. El padre quedó inconsciente. Al despertar, se encontró en el techo de una casa, desnudo, con las ropas desgarradas por la fuerza del agua. Nunca volvería a ver a su madre o a su hermana. 16 de diciembre. La lluvia continuaba arrasando la ya saturada costa norte de Venezuela. Llamaron a mi casa, que tenía que salir porque había una emergencia, pero en Caracas, ¿no? Porque una parte en Caracas, en San Bernardino, hacia el oeste, bajó mucho en San Bernardino. Y ahí amanecimos en San Bernardino y fue muy impresionante ver cómo temblaba el piso, ¿no? De lo que estaba bajando, de la fuerza del agua y agarró todas las calles y ya estábamos ahí. No nos imaginábamos, no había comunicación con Vargas. Estaba pasando esto aquí. Pensábamos que era en Caracas. La gente de Vargas estaba a su propia cuenta. Hicieron lo que pudieron para escapar. Trataron de escalar colinas cercanas, que podían colapsar en cualquier momento. Otros, conduciendo sus vehículos, intentaron escapar hacia Caracas, sin saber que los deslaves ya habían bloqueado la carretera. Entre los atrapados, Víctor Hernández. Y vemos, o sea, al lado ahí está el cerro, ¿no? Y vemos que el cerro empieza como a desmoronarse, empiezan a caer. Primero, poquitos. Y ahí todo el mundo, mira, mira el cerro, mira el cerro. La luz está cayendo, se está cayendo. La gente se empezó a poner nerviosa. De repente empezó, pa, 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 pas, más fuerte, ¿no? Y todo el mundo empezó como a tratar de resguardarse. No sabía nadie, sabía qué hacer. Y de repente, pam, 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 pum, pum, empiezan a caer piedras grandísimas y todo el mundo empieza a desesperarse de una manera descontrolada. Pero no había escape hacia Caracas. Con la vía bloqueada, la gran fila de vehículos se vio forzada a regresar al peligro de Vargas. Pero con mucho miedo, pensando que el cerro se podía venir y tapearnos a todos. Entonces durante todo el día estuvimos saltando de techo en techo. Cuando vimos que un techo de una casa ya se iba a ir, saltábamos a otro techo. Me llamó muchísimo la atención cómo yo estando en chores, con zapatos, veían al menos lo que yo representaba. Cómo me pedían la bendición y me pedían la absolución. Y que rezara por ellos. Y en un par de ocasiones mucha de esa gente, yo vi cómo después se las arrastró el río. La gente utilizó toda su energía y determinación en aquellas tempranas horas del 16, tratando de sobrevivir al horror geológico que les rodeaba. Muchos solamente se aterrorizaron en el apuro por sobrevivir. Un hombre filmando un video casero desde su apartamento, vio a través de su cámara algo que se movía. La figura es de una niña, atrapada en lo que fue una casa. Trataba de salir de ella antes de que la creciente la consumiera. Un hombre arriesgó su vida para ayudarle. Inmediatamente, otros corrieron al sitio y llevaron a la niña hasta un lugar seguro. Miles de dramas similares sucedieron mientras la lluvia y el barro se intensificaron a lo largo del día. Mientras muchos trataban de salvarse, gente como Yudí Rodríguez luchaba por salvar a su joven familia. Bueno, mira, después que llegamos allá arriba, fue una odisea horrible. Porque había gente que, unos te decían, métete aquí, pero ya las casas estaban full. Otros corríamos para la parte que decían que era supuestamente la parte segura del tigrillo. Y también en ese peregrinar, por llamarlo de alguna manera, van con nosotros dos señoras mayores. Que ellas pidieron quedarse porque sabían que no tenían fuerza para asaltar a otras, estando ahí sus hijas. Ahí los niños muertos de frío, a muchos les daba dolor de barriga, otros niños lloraban de hambre. Bueno, ahí logramos conseguir una muchacha conocida mía y pasamos esa primera noche ahí en la parte alta del tigrillo. Yudí Rodríguez, junto con su familia, se cuenta entre los afortunados. Muchos de sus vecinos quedaron atrapados en sus viviendas, mientras olas de barro descendían de las montañas. La tremenda fuerza de la corriente o lanzaba gente hacia el mar o los enterraba en toneladas de barro. Los deslaves desaparecieron casas, edificios y puentes en un instante. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cuándo va a terminar esto? O sea, ¿cuándo? Porque pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas. Y la gente se pregunta, ¿pero cuándo va a dejar de llover? O sea, ¿cuándo va a dejar de bajar el río? Y otro, la tristeza. O sea, la tristeza por la gente que uno ve que va muriendo, que va quedando atrás y que va falleciendo. O que uno escucha, murió fulanito, murió tal persona. Finalmente, cerca de las cuatro de la tarde, la lluvia paró. El estado Vargas se inundó bajo un metro de agua en un poco menos de 48 horas. En esos dos días, cayó más agua en esa región, que lo que usualmente cae en dos años. Pero cuando la lluvia paró, otro drama comenzaba. Los deslaves e inundaciones, en un instante, habían separado familias. Los sobrevivientes embarcaron en una búsqueda desesperada de sus seres queridos. ¡Y cuatro horas de esa mierda sin comer! ¡Lluvia todas las 24 horas! ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¡Estamos bien porque estamos vivos! ¡Me mata el palmo! Otros ayudaban a los heridos. Con la vía entre Caracas y el estado Vargas bloqueada, el rescate desde Caracas vendría primero por aire. El reportero Johnny Ficarela y su equipo se desplazó por las bloqueadas carreteras en motocicletas. Y la gente lo que hacía, la impresión era porque era como un río de gente caminando hacia Caracas. Caminando con un morral, con los niños, con los perros, con los animales. Caminando, el que no lo podían rescatar por aire, iba caminando por las rocas tratando de ir hacia Caracas. Hacia el centro, hacia la guayra. En el caos de lo que acababa de suceder, nadie podía predecir qué vendría después. Nadie sabía la magnitud de la destrucción. Nadie conocía el número de damnificados, ni de muertos o desaparecidos. Lo único que sabían es que sus vidas habían cambiado para siempre. 17 de diciembre. Los habitantes del norte de Venezuela habían vivido dos días de terror. El sistema climático responsable de las lluvias comenzó a moverse lentamente hacia el oeste. Este ligero cambio en el clima permitió a los helicópteros de rescate empezar a buscar supervivientes. Los primeros esfuerzos se centraron en el oeste de Caracas. Sin embargo, los socorristas presentían que la situación al otro lado de la montaña era mucho peor. Bueno, el día siguiente, o sea, el 17 de la mañana, bajamos hacia el plan que supuestamente no iban a sacar los helicópteros. Comenzaron a sacar primero a los niños con las personas adultas, ancianas, pues, o personas que tuvieran heridas. Entonces, yo no pude salir en ese lote porque yo no estaba herida, pero no una cuestión de gravedad, porque yo lo que tenía era raspones en las piernas. Las primeras horas después que los deslaves terminaron, crearon caos entre socorristas y sobrevivientes. Nadie sabía cuántos necesitaban ayuda. El aeropuerto fue cerrado. El puerto también. Los deslaves voltearon cientos de contenedores de carga o los empujaron con sus peligrosos contenidos al mar. Decenas de miles de personas necesitaban refugio, comida, medicinas y agua potable. A medida que el día avanzaba, la magnitud de la tragedia se acrecentaba más allá de las expectativas de cualquiera. Un oficial del gobierno comentó, no nos atrevemos a predecir cuánta gente ha muerto. El trabajo de Johnny Ficarela tomó otra dimensión mucho más allá que la de reportar las noticias de la tragedia al resto de la nación. Como te estaba diciendo antes, ¿cómo no involucrarte en algo si estás cubriendo la información y las personas te piden ayuda? O sea, ya te conviertes ya tú también en un medio, en bombero, en defensa civil. Si tienes que ayudar a alguien, lo ayudas. Yo muchas veces le daba plata a la gente. La gente sobrepasaba la capacidad de los refugios. Con la carretera bloqueada entre Caracas y Vargas, enviaron embarcaciones militares para ayudar a evacuar a los supervivientes. Debido a la poca agua potable disponible, las autoridades de salubridad empezaron a preocuparse por la posibilidad de enfermedades como la malaria y la febre amarilla. Además, el gobierno tuvo que encarar otro problema. Mucha gente se negó a abandonar sus viviendas, todavía vulnerables a deslaves o derrumbes. 18 de diciembre. Aquellos que sobrevivieron a la tragedia tuvieron que encarar el dilema. Abandonar sus casas o ir a refugios temporales. Muchos se atemorizaron de perder sus pocas pertenencias a manos de saqueadores, quienes ahora rebuscaban por las casas abandonadas. Estaban buscando salir de aquí, porque esto quedó desolado. Además, después esto se convirtió en una tragedia humana. Empezaron los ladrones. De noche aquí no se podía estar. O sea, violaron a la gente, saquearon todo. Todas las pertenencias, los televisores, las neveras. Se llevaban todo. Había gente cargando con... Y las autoridades, era imposible de hacer nada. El gobierno venezolano no solamente se enfrentó a una misión de rescate monumental. También tuvo que enfrentar la creciente ola de crimen. El presidente Chávez envió tropas a las poblaciones afectadas en busca de delincuentes. Esto quedó aquí como un pueblo sin ley. Y esa quizás para los habitantes de aquí, que estaban acostumbrados a vivir en Vargas. Esa tragedia, que no fue el fenómeno natural, que no fue la montaña que bajó. Sino la gente, la tragedia humana que se originó después, quizás les los afectó muchísimo más. Hasta las tropas, en algún momento, abandonaron el lado de la ley. Al encontrar sospechosos saqueadores, tomaban el proceso judicial en sus propias manos. 20 de diciembre. El gobierno declaró en estado de emergencia, ocho estados del norte de Venezuela. Y consideró a Vargas como el más golpeado. Al llegar las misiones de rescate a áreas aisladas por los deslaves, descubrieron que poblaciones enteras habían desaparecido, enterradas en toneladas de barro. El gobierno confirmó 5.000 muertes. Pero basados en informes de personas desaparecidas, las cifras no oficiales elevaban los fallecidos a 7.000. Los que perdieron sus hogares a 94.000 y a 130.000 los temporalmente evacuados. Las familias separadas se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos estuviesen vivos. Muchos de ellos quizás habían ido a diferentes refugios y no podían contactar a sus familiares. Las familias reubicadas escribían sus nuevos números telefónicos en lo que quedaba de sus viviendas. Por si un familiar regresaba, pudiera encontrarlos de alguna manera. 21 de diciembre. El número de fallecidos aumentó. El gobierno venezolano ahora reportaba 16.000 muertos. Mira, o sea, en realidad lo que me duele, me duele, porque te digo que son una familia que vivían aquí enfrente, la familia Cardoso. Donde ella era la familia, o sea, la suegra y la esposa de Wilmer Doble. Una familia que eran como familias de nosotros. Que tú veas que por lo menos ella tenía a su hijo mayor, Jesús Iván, que era un niño prácticamente de aquí de la casa. Y que salga de aquí cuando tú hagas así, ya tú no ves al niño porque el río te lo arrancó. El 22 de diciembre. 13.000 miembros de las tropas venezolanas y más de 5.000 voluntarios continuaban la operación de búsqueda y rescate por aire y mar. La carretera entre Caracas y Vargas continuaba cerrada, al igual que el puerto y el aeropuerto. Por primera vez, un oficial del gobierno predijo que la cantidad de muertes podría alcanzar la impensable cifra de 30.000. Aún cuando los socorristas solo habían encontrado menos de 100 cuerpos. Para aquellos todavía en Vargas, la búsqueda de agua potable se convirtió en una tarea diaria. Igual que revisar las listas de familiares desaparecidos para saber de su destino. 24 de diciembre. Nochebuena. Las celebraciones de Navidad tuvieron lugar en los refugios para la mayoría de los damnificados. Y mientras la deprimente búsqueda de desaparecidos continuaba, algunos intentaban dar a los niños algo de celebración. Niños que, como el padre Herrera, celebrarían Navidad sin sus familias. La vida es un don, es un regalo. Y como te decía, no solamente consiste en vivir, sino en saber vivir. Una persona que pasó esto y sobrevivió, creo que disfruta más el abrazo que le da su hijo. O la bendición que le pide a su papá, o a su padre. O una cena familiar. Porque esos son los detalles que hacen grande la vida. 28 de diciembre. La costa norte de Venezuela luce como una serie de pueblos fantasmas. Alguna gente, cuyas casas permanecieron en pie, comenzó a regresar a ellas. Mira, pero ya llegó un momento que tuvimos que regresarnos a La Guaira porque, no, o sea, ya los niños fastidiaban, porque los muchachos. Este, bueno, y aquí volvimos otra vez a Carmen de Guria. Porque la casa nos quedó en pie, como te das cuenta. O sea, que no pasa absolutamente nada. Mi mamá es una persona mayor enferma, mi mamá tiene una miplegia. Mi abuelita es una persona de 91 años que está acostumbrada a su casa. Yudí Rodríguez, con su familia, regresó a su casa, sin agua ni electricidad. Por lo menos, ella tenía una casa. Sus vecinos, aquellos que sobrevivieron, tenían un poco menos que un montón de ruinas. Más de medio millón de personas estaba aún sin agua potable, en condiciones perfectas para un brote de cólera. Poca esperanza quedaba de encontrar a otros sobrevivientes. Aquella predicción del oficial sobre 30.000 muertes, parecía que tristemente se iba a convertir en realidad. La última noche del año, la gente alrededor del mundo celebraba la llegada del nuevo milenio. Pero no en Venezuela. Solo dos semanas antes de la llegada del siglo XXI, este país sufrió el peor desastre natural del siglo XX en toda Sudamérica. Las inundaciones y los deslaves ocurridos afectaron a uno de cada cuatro de los 24 millones de venezolanos. Cifras oficiales estimaron casi dos billones de dólares en pérdidas. Y con el retraso de las aguas, el horror verdadero de hace dos semanas fue revelado. Las huellas de barro y agua cuentan la historia. El barro alcanzó el tercer piso de este edificio de apartamentos, colapsando partes de otros pisos. También enterró por lo menos a 30.000 personas, la mayoría de los cuerpos imposibles de recobrar. Sí que es muy difícil para los sobrevivientes, para las personas que quedaron aquí en Vargas y que, bueno, existen después de esa gran tragedia. Hay gente que han perdido sus seres queridos, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposas. Porque no los saben ni siquiera dónde están, si están en el mar, si están enterrados aquí abajo, si estuvieron metidos dentro de su casa. Hay gente que, porque es diferente cuando uno se despide de un ser querido y de repente lo entierras y te despides físicamente de él, ¿no? Apartando la enorme pérdida de vidas, las inundaciones y deslaves son una realidad de la vida del planeta. Algunos, como Alicia Moró, del Instituto Geográfico Bolívar, creen en educar mejor a la gente y enseñarles a sobrevivir a estos fenómenos. Las personas que vivían allí, los habitantes, que no eran oriundos nacidos en el área y que desconocían cómo funciona el medio ambiente cuando está bajo el impacto de un alu torrencial, la decisión que tomaron fue, vamos a ir a tomar el carro, montaron la familia y trataron de bajar hacia la carretera costera. Pero, por supuesto, tomaron una decisión que no era muy correcta, porque no solamente el bajar, el descender hacia el cono, estaban descendiendo hacia la zona de mayor impacto, no pudieron escapar. La gran mayoría, por no decir la totalidad, fue, digamos, barrida por el alu, ¿no? Sin embargo, las personas que habían nacido en el área, que conocían, tomaron la decisión de subir por la cordillera, ¿no? Alejándose de la zona de peligro y por eso salvaron sus vidas. 14 de septiembre, 2002. Casi tres años después de lo que hoy es conocido como la tragedia de Vargas, la limpieza está muy lejos de ser terminada. Algunos, cuyas casas fueron afectadas, las han reconstruido, pero muy a menudo sus hogares están al lado de otros demolidos. Otros encontraron refugio donde pudieron, en casas abandonadas o entre los ranchos. Mientras nadie sabe cuánto tomará la limpieza y reconstrucción, muchas de las heridas emocionales se mantienen tan profundas como el primer día. De repente, hay una persona que, la historia de por aquí mismo, estaba trabajando, era jefe civil, una señora, y dejó a su esposo a sus tres hijas. Y cuando regresó no veía nada, no veía ni el techo de su casa y más nunca los consiguió, y ella todavía los está buscando. Ella piensa que pueden estar, como aquí se llevaron mucha gente en barcos y en helicóptero para refugio, ella piensa que sus hijos pueden estar en algún lado todavía, después de dos años y medio. Mira, yo estuve un tiempo mal con los nervios, cada vez que yo veía el tiempo feo de acostar a mis hijos vestidos, porque en el momento de la tragedia ellos salieron en pijama, descalzos. Entonces, yo los acostaba vestidos porque yo decía, no, nosotros aquí, o sea, cualquier mínima lluvia, vamos a tener que volver a correr. Bueno, y aquí estamos, mira, luchando para ver si nos toman en cuenta como debe de ser. Johnny Ficarella continúa como reportero de noticias de Globovisión en Venezuela. Entre sus reportajes, la continua, larga y complicada recuperación del Estado Vargas. Todavía hoy, cuando regresa al área afectada, la gente le pide ayuda. Aquí, un miembro del extranjero, y el equipo de traducción le da al niño algo de comer. Víctor Hernández continúa trabajando como fotógrafo en Venezuela. Su libro sobre la guaira ahora contiene fotos de antes y después de la tragedia. El editor, que comisionó a Hernández para el trabajo, murió en los deslaves. Sin importar el obvio peligro al vivir en los conos aluviales, la gente todavía lo hace. Aquí y en zonas semejantes en todo el planeta. Por eso, nosotros tenemos que, como seres humanos, hoy, siglo XXI, aprovechar la tecnología, aprovechar las experiencias que podemos, en la vida actual y la pasada, y buscar equilibrar naturaleza, hombre y tecnología, para poder así tener una vida y realmente un desarrollo sustentable, ¿no? Desarrollo que pueda permanecer en el tiempo y que no se evapore en una noche. Renaldo Herrera continúa su trabajo como sacerdote. Apartando su pérdida de madre y hermana aquella noche del 99, él todavía ayuda a otros a poner la tragedia en perspectiva. Y de lo que significa haber vivido esa tragedia, hubo muchos testimonios de reconciliación familiar. Muchos testimonios de reconciliación con Dios, con uno mismo, con la vida. Y conozco de mucha gente que se reconcilió con sus padres, con sus hijos, después de haber vivido esta tragedia, que valoró más su vida, que valoró más la vida de los demás. Toma años reconstruir después de una catástrofe como la tragedia de Vargas. Y puede tomarles toda la vida para sanar a la gente que sobrevivió el día que la montaña avanzó hasta el mar. Sonidos por la rullamaciónickeria de Star Trek Dificios Estoy pensando ya que se comienza a arrodiarme. ¡Uno me has escuchado el día de la K-12��! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.